Le entregamos la propuesta de reforma constitucional apoyada por más de 650 mil firmas de mujeres y hombres indígenas y afromexicanos de esta gran nación que hemos construido colectivamente a lo largo de dos años y en este momento le pedimos que la haga suya y a nuestro nombre la presente al Congreso de la Unión. Presidente, amor con amor se paga y nosotros lo queremos y respetamos mucho. Ayuda a México para que el futuro no se vuelvan a repetir los horrores del pasado, para que nunca más haya un México sin nosotros los pueblos indígenas. Muchas gracias señor Presidente de México. Gracias.